Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor y crucé por su calle de tierra, con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba en el río, acariciándome el corazón Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar Fosa deña linda, pequeña flor, te pregunto ya Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu luz, de tus ojos claros, tu palpito río, mío, mío, mío Dime sueños, dame que quiero soñar La barracca de los pescadores, la canoa y el camarita El perfume que en la noche enciende, mi gusana llena de azahar Todo, 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 vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar Río, 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 mío, mío Dime sueños, dame que quiero soñar Fosa deña linda, pequeña flor, te pregunto ya Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu luz, de tus ojos claros, tu palpito río, mío, mío Dime sueños, dame que quiero soñar Dime sueños, dame que quiero soñar ¡Wow! ¡Bravo!